Al parecer por fallas mecánicas, el conductor de este vehículo color blanco se volcó el pasado sábado en horas de la mañana en la vía que conduce al batallón Santander. Afortunadamente solo fueron daños materiales y no se presentaron heridos. Muchos casos como estos se registran en las vías nacionales por imprudencia de los conductores o en otros casos por fallas mecánicas.